El país está nuevamente de luto y en esta ocasión producto de la irresponsabilidad de quienes están llamados a cuidar la vida de las personas que se movilizan en sus unidades de transporte público. El día martes tendremos esa reunión con 422 operadoras de transporte en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y finalmente se iniciará un plan de contingencia en todas las vías interestatales del país y que vamos a implementar de forma inmediata todas las acciones contundentes y de manera drástica para evitar que se sigan produciendo estos lamentables accidentes en las vías del país. Desde el Ministerio de Interior, en cumplimiento de esos compromisos con nuestra Policía Nacional, la DINASED en primera instancia se activó y tenemos al 100% los equipos destinados a ubicar a esta persona. ¿Por qué no queremos que exista impunidad? O si bien, cierto, sabemos que a veces puede ser un hecho no querido, pero esta imprudencia tiene que pagarse y tiene que rendirse las cuentas debidas. En ese sentido, se encuentran con ciertos indicios que están procesando nuestro personal. Esperamos, obviamente, en la articulación efectiva de concesiones tener muy buenas noticias pronto.